Una semana pasada la escuchábamos a la futura canciller, Diana Mondino, hablar sobre algo que, bueno, pareció particular en el momento, pero que tenía que ver con la energía y lo que va a pasar el próximo verano, ahora en los meses de calor, y recomendó a los industriales, sobre todo, comprar generadores eléctricos. Esto obviamente es algo que ocurre habitualmente desde hace muchos veranos y tiene que ver con el aumento del consumo, con que la infraestructura no está preparada para resistir justamente ese aumento, y nos pareció interesante poder charlar con alguien que está en el rubro, que está en la industria, para que nos cuente un poco cómo se ven de cara a este próximo verano y si justamente va a haber o va a tener algunas particularidades, o más o menos nos vamos a mover en los mismos parámetros que nos venimos moviendo en los últimos años cuando vienen los meses de más calor. Y vamos a hablar, les decía, y ya lo tenemos del otro lado de la línea, a Luciano Zadikov, el ex dueño de Nuevas Energías, una empresa que se dedica desde hace un tiempo al alquiler y a la venta de generadores, y ya lo estamos saludando. Luciano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, ¿cómo andás vos? Muy bien, muy bien, ¿todo bien? Y bueno, me imagino que ustedes también incrementando su trabajo en esta época del año supongo que debe ser bastante clave para ustedes. Sí, sí, mirá, nosotros, siempre yo digo que somos como los heladeros, ¿no? Nos hacemos muchísimo en verano y en invierno estamos más tranquilos, pero sí, estamos desde, ponerle, mediados de octubre ya empezando a cerrar muchos contratos de alquileres, mayormente con clientela que ya nos viene alquilando hace muchos años, pero sí, estos comentarios de la futura canciller dispararon muchísimo lo que son las consultas. Digamos, provocó esto, provocó que mucha gente, y digo, estamos hablando de empresas, de pymes o también de particulares que a lo mejor quieren tener algún resguardo para eventuales cortes de energía. Sí, más que nada, empresas, te diría. Sí, los particulares también, yo siempre digo que por ahí, para un cliente particular que viene sufriendo mucho los cortes de luz, es mucho más conveniente comprar un equipo que alquilar. Eso, digamos, es lo que ustedes recomiendan habitualmente, ya que los particulares tengan un equipo en su domicilio. Sí, sí, los que tienen las condiciones dadas, porque a veces nos llaman particulares que viven en departamentos que por ahí no tienen buena ventilación o no tienen un lugar al aire libre como un balcón, tienen que instalar equipos y ahí se dificulta mucho, ¿no? Porque el equipo emite gases y tiene que estar en un lugar adecuado para prestarse un servicio. Digamos, un lugar al aire libre, por lo que vos no decís. Claro. Y contame, ustedes... No, decime, decime. Sí, decime. No, no, decime, decime. No, digo, ustedes me decís que desde hace algunos años están con este emprendimiento. ¿Hace cuánto tiempo estás, digo, en este rubro? Sí, la empresa mía se llama Nuevas Energías. Entonces, nosotros arrancamos en el año 2006, 17 años en el rubro. Y me imagino que... Todo lo que es alquiler, venta, mantenimiento, instalaciones, reparaciones, todo lo que tiene que ver con el grupo electrógeno. Digo, me imagino que habrás visto un cambio de comportamiento en cuanto al público y en cuanto, obviamente, a la necesidad que tiene la gente o las empresas para, decíamos, resguardarse de futuros o posibles cortes de luz. Digo, ¿eso ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha ido empeorando, digo, a lo largo de los años en cuanto a cantidad de cortes de suministro eléctrico? Sí, mirá, nosotros ya tenemos como identificadas cuáles son las zonas más críticas de capital, que es donde más nos movemos, los servicios que brindamos. Y sí, yo creo que ya las empresas entendieron, digamos, hay todo tipo de rubros, ¿no? Pero ya las empresas comprendieron que el grupo electrógeno es como, digamos, fundamental. Porque, yo qué sé, imagínate a alguien que produce alimentos o que tiene cámaras frigoríficas con un montón de mercadería, que se le echa a perder, es realmente mucho dinero. Hemos llegado a, me acuerdo un verano, que hemos llegado a una fábrica de helados que estaban con un secador directamente limpiando el piso con todo el helado derretido y era un dineral de plata para ellos. Claro. Y ahora digo, lo que tiene que ver con la tecnología también permite de alguna manera adelantarse a cómo va a ser el verano en cuanto a si va a ser más o menos caluroso. ¿Ustedes tienen, digamos, alguna previsión en cuanto a, bueno, cómo viene el próximo verano? ¿Con cuánto tiempo antes lo pueden ir viendo? Y, bueno, en base a eso ir planificando también. Y yo recomiendo siempre que si hay una pyme o una industria que tiene previsto alquilar un equipo para el verano, ya entre septiembre y octubre tiene que estar cerrando ya lo que son los contratos de alquileres porque lo que nos pasa a todos los que alquilamos es que si hace mucho calor en diciembre y empezamos con los cortes, ya diría que fin de diciembre, principio de enero, ya cuesta mucho con... A ver, se cortó, ¿me escuchás? A ver si restablecemos ahora. Luciano, ¿me escuchás? Acá estoy, sí, te escucho. Ahora. Sí, te decía que sí, que no te puede haber faltado. Bueno, eventualmente, eventualmente pueda haber faltante. Y contame, ¿hay equipos también que, digo, sobre todo a lo mejor en casas particulares o en edificios que requieren de un mantenimiento? Digo, ¿ustedes eso lo están viendo también equipos que a lo mejor son más antiguos que yo creo que con un buen mantenimiento se pueden recuperar, incluso tienen una vida útil? Sí, sin dudas. Nosotros mantenemos más de 50 equipos todos los meses en industrias, en consorcios, y muchos de esos equipos ya tienen 40, 50 años. Ajá. O sea que, respondiendo a tu pregunta, con un mantenimiento adecuado, un generador puede durar toda la vida. Ajá. Y contame, ¿cuánto puede costar hoy un generador para alguien que a lo mejor tiene una casa y quiere tener uno, quiere comprarlo y ya tenerlo? ¿Desde cuánto dinero estamos hablando de inversión? Mirá, un equipo para una casa, ponele de 5.000, 6.000 watts, que es como una muy buena potencia para poder estar cubiertos, arranca del millón de pesos. De un millón de pesos. Ajá. Y el alquiler de ese equipo, si uno quisiera alquilarlo por el verano, por ejemplo? Y el alquiler de ese equipo arranca en los 150.000 pesos por mes. O sea que, como te dije antes, es mucho más conveniente comprarlo. Comprarlo. En un año, digamos, en un año cubrís ya la inversión de si lo fueras a alquilar, ¿no? Sí, en menos tiempo también. ¿Y qué se está dando más? ¿Que la gente compra o se está dando mucho el alquiler? Nos costó un poquito, con toda la devaluación que venimos teniendo, recién ahora la gente está asimilando cuáles son los precios nuevos. Antes realmente estaban muy bajos los números cuando podíamos vender al tipo de cambio oficial. Y los precios de un generador estaban muy accesibles. Y bueno, de a poquito, con todas las dificultades que se fueron presentando, como todo, los precios se fueron actualizando. Pero te diría que está repartido. Está repartido. Mucha gente opta por comprarlo y otra gente no quiere saber nada con mantenerlo ni tenerlo en el fijo en el lugar, entonces eligen el alquiler. ¿Y los generadores, por lo general, son importados? Sí. Son importados. Digamos, ¿no hay generadores de industria nacional? Sí, hay. Nosotros, alguna que otra vez, hemos ensamblado equipos acá, nacionales, que son muy buenos también, pero mayormente todo lo que se comercializa son equipos importados. ¿Y han tenido inconvenientes últimamente para ingresar los equipos por todo el tema de las importaciones? Sí, sí. Sí, sí, es algo con lo que ya estamos acostumbrados a lidiar. Por eso te digo, cuando hay más dificultad, ahí es donde nos arreglamos con todo lo que son los armadores locales. Claro, faltan productos. Y para ir cerrando, hablamos un poco de lo que pasa, digamos, en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sobre todo en la industria. ¿Qué pasa en el interior, digamos? ¿Cómo es el negocio para ustedes en el interior? No, nosotros en el interior, más que nada, vendemos equipos. No necesitamos servicio porque ya con los costos que nosotros pasamos de transporte, ya quedamos afuera con todos los competidores locales de cada provincia. Entonces, nuestro servicio de alquiler y mantenimiento está en el radio de lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Claro, tienen distribuidores allí. Sí. Bueno, muy interesante, sobre todo para ver cómo va a estar el panorama de acá al verano. Te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, seguramente vamos a volver a charlar en algún otro momento. Dale, muchas gracias por el llamado. Saludos a la audiencia. Fue Luciano Zadikov, dueño de Nuevas Energías, una empresa que se dedica al alquiler y venta de generadores.